El día de ayer nos comunicaban los padres que en su prueba de laboratorio habían dado positivo a COVID. Ellos son el padre Juan Alberto García y el padre Usvaldo, ellos dos de la parroquia de Santa Rosa de Lima de Musquis. Ya habían, desde antes de hacerse la prueba, ya se habían, estaban sus habitaciones, aislados. Y ya pues con la noticia, pues ya ahora siguiendo las instrucciones del médico. Y hasta ahorita vamos nueve. Dentro de los recuperados pues estamos tres, dos que ya fallecieron y cuatro que están ahorita en cuarentena. El padre Gerardo en Sabinas, los dos padres de Musquis y me falta uno, el padre Wilber de la parroquia